Bueno, la actividad en la Primera Nacional ha sido muy intensa. Algunos partidos se jugaron y otros, como en el caso del Deportivo Morón, recién para esta siesta tarde ganó 3-2 frente a defensores. Debe ganarle un partido clave y es el nuevo escolta de Almirante. El Santo tenía la misión, fue hasta Mar del Plata para jugar contra Alvarado. Sí ganaba el equipo de Frontini, se instalaba también en el segundo puesto, pero solamente rescató una unidad. Lo tenía controlado al partido. Esta más salida de Brunet, equivocándose en los caminos y el primer remate serio. Iba a llegar allí por el exatlético y central, entre otros, José Luis Fernández. Venía de golear Alvarado en Mataderos a Nueva Chicago, pero San Martín dominó las acciones, tuvo las mejores en este lindo centro de Bordón y el cabezazo de Denning apenas arriba. Buena respuesta del arquero del cuadro de Mar del Plata. Buena respuesta ante un Denning siempre picante e incisivo. Buena de Julián Lovelos, el guardameta del Torito. El equipo, dicen, el más popular de la ciudad de Mar del Plata. San Martín iba a insistir por las bandas, con un buen tándem entre Bordón y Ciccolini. Cuando anduvo por la izquierda, Andrada fue mucho más productivo, no así por la derecha. Perfilado siempre en la zurda, es mucho más interesante el trabajo del mendocino. Propuso más. San Martín no tuvo al varado de la lucidez, tal vez de otras tardes, y el Santo iba a llegar al primer gol con esta muy buena definición. El arquero queda a mitad de camino y Denning define con maestría por encima del cuerpo del arquero de Alba. Gran gol en una pinturita, en realidad. Para la definición, cerca del ángulo, el momento donde ya era superior y lograba cristalizar en la red esa ventaja que tenía el cuadro de Ciudadela. Algún puñado de hinchas en el costado, ¿no? De los neutrales, que se dieron cita allí en el José María Minela, en la fría jornada y ventosa de la ciudad de Mar del Plata. Tramo final del primer tiempo, gran gol, lo sufrí el Pancho Martínez, quien fuera futbolista atlético a finales de los 90, y es el entrenador del cuadro, Mar Platense. Gran definición de Denning para el 1 a 0 de San Martín, en el momento, ideal para golpear justo, último tramo del primer tiempo, palo y gol, cerca del ángulo. La definición para el goleador que tiene el correntino, y tan barbado el hombre y hombre-gol en esta campaña para el equipo de la Ciudadela. Espacios en el segundo tiempo, esta de Andrada, en el arranque del complemento, Alvarado fue en procura de por menos acercar posiciones, pero San Martín manejó los hilos hasta que, claro, antenó la no definición y fallar en el ángulo, aprovechó el equipo de Azul. Centro atrás, el centro de la muerte y gol de Ramírez. Volvía para esta tarde, para esa jornada. En realidad, el delantero que había sido suspendido y no jugó contra Nueva Chicago, pero llegó a la igualdad sin merecerlo. San Martín fue más que Alvarado, pudo, o le quedaba un rato largo del segundo tiempo. Después se iba a quedar con uno menos por la doble amarilla roja Robledo, uno de los centrales, después de una muy mala tarea en el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela. Se sabía de antemano que el árbitro iba a ser mínimamente tendencioso. Y Chico Línea fuera por lesión. Aquí Colazo gana, pero después pierde, adelanta la pelota. Betí que toma confianza, juega el famoso centro hacia atrás. Esta, la acción que deriva casi en un penal emocionante del gol de Ramírez, entrando imperfilado para que Alvarado llegue a la igualdad. Uno a uno y va a terminar la historia. Allí en la ciudad de Mar del Plata creemos que San Martín tiene todavía un poco de rodaje hasta el final y luchará por las chances de llegar hacia el camino más corto de la Primera División. Bajo a la próxima fecha, será en condición de local, estábado 17.40 en la Ciudad de Ila, con árbitro de finir frente al siempre complicado. Lau, gimnasia de Grima de Mendoza en Pellegrini Bolívar en el próximo capítulo que tendrá el Santo de Frontini en la apasionante jornada de la Primera Nacional. Muy bien, Martín, ¿qué dice? ¿Cómo está usted? Bien, bien, excelente. Un gusto verlo, ahora lo saludo personalmente. No nos vemos, estamos en el piso, pero estamos uno por un lado, otro por el otro lado. Eso es el vivo en la televisión.